De esta forma, nosotros tenemos momentos de mucha eficiencia y momentos de muy baja productividad. Usualmente, y de nuevo, esto es estadístico, no necesariamente se repite para todas las personas en ese orden, usualmente el desarrollo de estos bloques o el tiempo que me toma cada uno de estos bloques en ser completado se distribuye así, 25 minutos del primer bloque y después tengo 10 minutos de deterioro cuando paso de bloque a bloque. 10 minutos de deterioro porque no tenemos trabajo físico. Cuando estamos hablando de personas que tienen que hacer trabajo físico su deterioro no son equivalentes a 10 minutos, sino probablemente son 15 o 20 minutos. Entonces, fíjense ustedes cómo se distribuye. El mismo bloque al principio del día me toma 25 minutos y al final del día me toma 95 minutos. Y lo hacemos. Lo sabemos. Inconscientemente sí. Porque muchos de nosotros deciden hacer los trabajos fuertes y difíciles al principio del día. ¿Y qué hacemos en la última hora del día? Cualquier cosita fácil. ¿Por qué? Porque es el reconocimiento de que estoy cansado. Y sobre todo estoy cansado porque aquí no ha habido descansos en esas 8 horas. Lo que nos llamó la atención de todo esto y lo que llamó la atención a los creadores de la metodología del Pomodoro son estos 25 minutos para hacer ese bloque. ¿Por qué 25 minutos? ¿Por qué tan eficiente? Y la razón la vamos a ver un poco después. Y lo que las personas crean